Buenos días, en el tema de hoy es la caracterización de los estudiantes. Los estudiantes son un tipo de población de todo tipo, de todas las edades, de todos los estratos económicos, sociales, religiosos, de diversas precedencias, diferencias características, y las instituciones educativas, tanto a nivel FOMAG, NOFOMAG e INFOMAG, son donde ellos van a aprender. Para esto vamos a tener varias categorías, y estas están determinadas por el sexo, la edad, los niveles, los grados académicos, el desarrollo cognitivo, el comportamiento, y según a eso también vamos a ver a qué nivel de intelectualidad está. La clasificación primaria que se debe hacer es en la relación de sexo y edad. De esta manera es fácil diferenciarlos, sean hombres, mujeres, infantes, niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Estas características demandan de técnicas y estrategias formativas diferenciales. Así, en infantes y en niños, el juego se convierte en un eficaz método de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La disciplina exactamente formativa y los medios muy dinámicos y variados de los docentes con una alta experiencia psicológica o especialización en educación infantil. Acá es bueno aplicar los principios que ya vimos de Piaget.